Damos la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Igualdad. Le damos la bienvenida al doctor Aguilar. Vamos a conversar sobre este tema del precio de los combustibles, pero es ineludible tratar en esta mañana la nueva emergencia que se va perfilando, emergencia sobre emergencia, deberíamos decir, en la ciudad de Cuenca, que además se ve matizada por evidencias de irresponsabilidad ciudadana que están nuevamente saturando los hospitales, particularmente las unidades de cuidados intensivos en esta ciudad. Quisiéramos conocer qué consideraciones hay al respecto en el Consejo Municipal. ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo cordial a usted, a Rosana, a todos quienes nos escuchan en Antena 1 y obviamente a todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Preocupados, Gustavo, como usted bien indica, hemos escuchado noticias de que ahora gente joven están siendo quienes están internados en las diferentes unidades de cuidados intensivos en la red de salud pública y en la red de salud privada. Gracias. Acá en Cuenca es un tema que nos preocupa a todos porque si bien es cierto, ya los mayores de 65 años han alcanzado un porcentaje más o menos del 70% de ellos de estar vacunados, lo cual es un número importante, no es menos cierto que el resto de la población estamos todavía esperando nuestro turno para proceder a la vacuna. realmente es un tema de cuidado de cada uno de nosotros de corresponsabilidad vemos con agrado, con mucha alegría este anuncio del gobierno del presidente Lazo hace unos días atrás en cuanto tiene que ver a la adquisición de 6 millones de vacunas unidosis es decir, para poder vacunar a 6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en los próximos días sin embargo de eso no podemos interpretar que ya no pasa nada de que ya no hay pandemia, de que ya van a venir las vacunas y que hagamos nomás nuestra vida con normalidad aquí en Cuenca hay una ordenanza, Gustavo aprobada allá en el mes de septiembre del año 2020 luego una reforma temporal en el mes de abril de este año 2021 y que sigue vigente que no ha sido revocada, que no ha sido derogada que no ha sido ni siquiera reformada en estos últimos días más allá de la de abril que ya expliqué y obviamente ahí indican claramente los aforos por ejemplo de restaurantes los aforos de gimnasios los gimnasios, los aforos de las diferentes actividades, canchas deportivas y más esto tiene que ir acompañado de la norma realizada por el Consejo Cantonal de forma responsable, pues para ello fuimos electos por la ciudadanía tenemos que ir acompañado del tema de control, de control de las autoridades administrativas del GAT municipal, llámese EMOF en el tema de movilidad o guardia ciudadana en el resto de actividades y obviamente de una corresponsabilidad, estimado Gustavo que es absolutamente necesario en estos momentos no nos relajemos, por favor hay de nuevo una lista de espera no en la medida que hubo en abril y que nos obligó a tomar ciertas medidas con carácter de urgente en la ordenanza para las medidas en contra de la pandemia pero ya hay una lista de espera es decir, las ocupaciones de nuevo, sobre todo en las redes de salud pública están al máximo de las UCI, es decir, de las unidades de cuidados intensivos y de gente joven, de gente de 37, 38, 40, 45 años de edad por lo tanto, guardemos, por favor, la distancia utilicemos la mascarilla en todo momento realicemos nuestras actividades laborales y económicas tampoco podemos dejar de hacerlo pero hagámoslo siempre con mucho cuidado y eso sí, aquellas actividades que pueden esperar un tiempo más aquellas reuniones sociales y más que pueden ser aplazadas por algunos meses más estimado Gustavo hagámoslo, hagámoslo en beneficio de nosotros nuestras familias doctor Aguilar todos los ecuatorianos doctor Aguilar, muy buenos días uno de los anuncios que mantiene en expectativa a los ecuatorianos a las ecuatorianas tiene que ver con el retorno a clases, con este retorno progresivo a las aulas de manera presencial y este es un tema que no solamente le compete al ministerio de salud o al ministerio de educación en cada una de las localidades la participación de los GAS de los gobiernos autónomos descentralizados de las municipalidades va a ser muy importante si consideramos que hay un porcentaje altísimo por ejemplo de estudiantes sobre todo universitarios que utilizan la transportación pública y ahí probablemente va a verse alguna situación que podría convertirse en un foco de contagio se está analizando este tema se va a analizar con el sector del transporte con la empresa de movilidad de MOVP la participación que va a tener en este caso el GAS precisamente para contribuir para que este retorno a clases sea de manera segura probablemente se me ocurre pensar que en las horas pico se va a requerir un mayor número de unidades circulando precisamente para evitar las aglomeraciones al interior de cada uno de los buses uno de los principales lugares Rosana que puede convertirse en un foco de contagio masivo es justamente como usted bien indica la transportación pública más que la transportación comercial creería yo que que el grueso del problema podría presentarse en la transportación pública hablamos de esto en los buses urbanos en los buses intraparroquiales y en el tranvía de Cuenca hay aforos vuelvo a indicar porque esto está normado aquí en la ciudad de Cuenca además del juez cantonal tiene la potestad porque así está establecido en la ordenanza de establecer algún otro aforo al mismo y con un control exhaustivo sin embargo Rosana yo creo que para el tema del regreso a clases hay que analizar cómo va el tema de la vacunación en los meses de junio y julio yo creería que en este año electivo que en el régimen cierre está cerca de terminarse ya no cabe un tema presencial yo creería que todos los escuelas colegios universidades están pretendiendo todavía no decidido al cien por ciento pero pretendiendo retomar el tema de la presencialidad que también es importante para el desarrollo de los niños de las niñas de los adolescentes el hecho de estar interactuando con sus compañeros y más yo creo que está pretendo hacerlo decía hace un momento a partir del próximo año electivo que seguramente iniciará allá en el mes de septiembre a inicios de septiembre tal vez el nivel escolar y colegial y tal vez a finales de septiembre el nivel ya superior universitario creo en el mes de junio en el mes de julio van a ser meses claves para el tema de la vacunación de la mayor cantidad de personas y sobre todo de la cantidad de mayores de estudiantes ¿quiénes son los estudiantes universitarios estimada Rosana? los chicos y chicas desde los 18 hasta los 25 26 años de edad ellos justamente se van a vacunar si no estoy mal en el mes de julio hay que ver entonces las estadísticas de cuántas personas están ya vacunadas para en base a eso tomar una decisión y así mismo yo creería que no hay como hacer un cambio presencial al 100% yo creería que tiene que ser el tema de manera paulatina como así lo han indicado las autoridades me imagino que de los 5 días a la semana 2 se irán especialmente y 3 lo harán todavía desde sus pasas y obviamente no todos los estudiantes los mismos 2 días entonces así vamos a tener un número no mayor de ocupantes en el transporte urbano y obviamente esperamos que el control y la corresponsabilidad de todos se ve para no estar lamentando luego algún tema que nos preocupe de salud pública aquí en el canto hablando del transporte urbano vayamos al otro tema esta revisión de los subsidios en Ecuador que se aspira a focalizarlo subsidios a los combustibles el exalcalde de esta ciudad y compañero en líderes políticas suyo doctor Aguilar Marcelo Cabrera se encuentra frente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas es inminente una focalización del subsidio al precio de los combustibles por lo menos eso esperan los transportistas Marcelo Cabrera ha dado algunos pasos ha llevado a Adrián Castro a la Agencia Nacional de Tránsito conocemos que sigue invitando a otros ciudadanos de Cuenca a formar parte de su equipo en el ministerio cuéntenos doctor Aguilar cómo se perfila esta situación en la que se aspira a emular también el proceso de determinación de tarifas a través de estudios de las universidades que se hizo en Cuenca cuál es la participación el soporte que Cuenca está dando en este proceso Gustavo es importantísimo el proceso de diálogo con los transportistas en esta en esta posibilidad de encontrarnos entre todos de hablar entre todos para solucionar los problemas que aqueja al país es evidente que tenemos que buscar y tener una solución al cortísimo plazo no sé si hasta el 11 de julio o no pero al cortísimo plazo del tema de los combustibles de los transportistas ellos están prestando un servicio público y obviamente un tema era a un precio del combustible X y otras realidades con el actual precio y que además cada mes va subiendo por este decreto firmado en el anterior gobierno nacional lo importante es que se están ya buscando soluciones se está dialogando hay una actitud proactiva del sector transportista lo cual es muy bueno la experiencia de Marcelo Cabrera la experiencia de Adrián Castro entre algunas otras personas que están ahí el ingeniero Daniel Cárdenas por ejemplo por nombrarle tres personas que están dentro de esta cartera de estado además del ministerio de gobierno y del ministerio de energía hace que busquemos y que estemos seguros estimado Gustavo que vamos a tener una solución aquí el tema hay que hacerlo técnico ya la solución está vista es focalizar el subsidio del combustible para quién para el sector de la transportación justamente pero claro lo que se debe hacer es determinar ese subsidio vaya a quien verdaderamente necesita el subsidio por zonas que no están haciendo transportación pública que no están haciendo transportación urbana que no están haciendo transportación intraprovincial carga pesada y así las siete ramas de la transportación ustedes conocen y conocemos que históricamente en este país se ha dado el tráfico de combustibles es decir que se ha ido a un precio mucho más bajo nuestros combustibles subsidiados por el gobierno a Colombia y a Perú eso es lo que debemos evitar para que no tengan beneficio aquellas personas que están haciendo y desde muchos años atrás estas actividades ilícitas que causan perjuicio económico a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas concejal Aguilar en estos diálogos una de las posibilidades es el incremento en los precios de los pasajes cuál es la situación aquí en Cuenca esto va a depender de los estudios que se haga con las universidades o cómo se está observando esta posibilidad la cámara de transporte dicho sea de paso presentó ya una propuesta señalando que el costo en Cuenca debe ser de 45 centavos en el transporte público urbano quiero ser absolutamente claro en esto Gustavo y Rosana el hecho de alzar los pasajes sería un nuevo golpe eso es un criterio personal un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos quienes se transportan en el transporte urbano son los que menos tienen son aquellas familias de alumnos que se transportan todos los días para llegar a sus actividades laborales y económicas en un bus urbano en un bus parroquial y realmente yo el tema de las tarifas sobre todo en Cuenca que es donde nos dañe la situación es una tarifa que ya se subió en el año 2018 y que además la posibilidad de revisar la tarifa siempre y cuando Gustavo y Rosana siempre y cuando se cumplan las 30 exigencias que la resolución del año 2018 está estableciendo yo he conversado varias ocasiones con varios dirigentes y amigos de la cámara de transporte porque hay una relación desde hace muchos años atrás desde que fui gerente de la empresa de movilidad y realmente ellos están absolutamente conscientes en eso y han oído mi posición que una vez que se cumplan las 30 exigencias que hasta el momento no se están cumpliendo estimado Gustavo y Rosana y estimados amigos que nos escuchan ese momento y solamente en ese momento habría como revisar el tema de tarifas pero ustedes conocen bien que la tarifa que está vigente en la ciudad de Cuenca de transportación urbana es de 31 centavos de dólar 30 centavos paga los usuarios y un estado subsidia del Gaf municipal del Cantón Cuenca en el tema intraparroquial en cambio el consejo cantonal con responsabilidad porque esa es nuestra función hemos adoptado hace pocos meses atrás tal vez un par de meses unas tarifas provisionales porque esas tarifas también subieron luego de la pandemia de una manera inconsulta y de una manera unilateral y eso tampoco se puede pretender o permitir que se proceda de esa manera y obviamente nosotros como consejo cantonal hemos resuelto las tarifas provisionales y también está un técnico para que una vez que tengamos los resultados definitivos poner las tarifas definitivas de intraparroquial nosotros Gustavo y Rosana hemos hecho ya esto en Cuenca como usted bien decía nosotros en el mes de mayo junio del año 2014 hicimos el tema de las tarifas de taxi acuérdese usted y del uso del taxímetro antes no teníamos regulado el uso del taxímetro que hoy día es una realidad en Cuenca y el tema de los taxis con un informe técnico con lo que se va a hacer ahora el tema nacional y luego en el 2017 2018 también se hizo esto en Cuenca pero ya no con los taxis sino con la transportación urbana acuérdese que antes pagábamos 25 centavos de dólar por un lapso de 12 años o más y luego del informe técnico luego de las exigencias entre otras de la renovación de la flota vehicular para respirar un aire más puro en Cuenca tenemos una tarifa de 31 centavos pero que no salió aleatoriamente ni por capricho de nadie sino por insumos técnicos de costos de operación de costos o de ingresos y obviamente viendo también una utilidad razonable el sector de la transportación pero se va a trasladar esto a la situación actual es indudable que los costos para todos los ecuatorianos a pesar de la baja inflación de Ecuador han subido y los transportistas se han visto particularmente afectados y es por eso estimado Gustavo que se tiene que buscar un subsidio focalizado estamos completamente conscientes y decía yo al inicio de esta entrevista una cosa es tener o prestar el servicio de transporte público con un precio X del diésel por ejemplo y ahora el mismo transporte o el mismo servicio de transporte prestar con un precio mucho más alto de ese combustible estamos absolutamente conscientes en ello fue un decreto del gobierno anterior también estábamos de acuerdo que en el país se estaban dando temas complicados con el tráfico de nuestros combustibles que también ya algo manifesté hace minutos atrás pero la idea y la solución que yo veo es un tema focalizado de combustibles y tenemos que encontrar Gustavo y Rosana un sistema que por ejemplo a través de la placa del vehículo o a través de algún tag de algún sello que se ponga cada uno de los vehículos sepamos exactamente cuál va a prestar el transporte o el servicio de transporte para que ese vehículo tenga el subsidio y además que tengamos tecnológicamente la información de cuánto combustible pone ese vehículo para que no se empiecen a dar las normalidades de que un vehículo doctor Aguilar ¿qué dicen los gremios del transporte? a nivel nacional los dirigentes se han puesto como plazo el próximo 11 de julio que sería la fecha en la que de acuerdo a los decretos de Lenín Moreno debería revisarse nuevamente el precio de los combustibles ¿qué dicen los transportistas locales? que en varias ocasiones se han exteriorizado ya su malestar en las calles y han venido de alguna manera represando así como se lo hace a nivel nacional medidas de protesta más drásticas vea Gustavo yo creo que hay la apertura del sector de la transportación eso es lo que se ha manifestado en estas mesas de diálogo además es una comisión que permanentemente van a estar reuniéndose todos los días lunes estamos conscientes todos de que hay que buscar una solución es más sabemos que la solución va de subsidio focalizado tenemos que ver la forma eso es lo que está pendiente tenemos que ver la forma de cómo subsidiar esta o cómo focalizar más bien este subsidio lo que le decía antes no queremos que personas que no necesitan el subsidio estén teniendo este precio especial de los combustibles tampoco queremos que un vehículo que ponía normalmente en su servicio dos veces por decirle algo gasolina cada tres días ahora con el subsidio empiecen a poner dos veces cada día o tres veces cada día estos comportamientos anómalos que se podrían presentar necesitamos una tecnología necesitamos un sistema para poder hacer de esta solución que ya está vista y que todos están de acuerdo en focalizar el subsidio una realidad para esto necesitamos hacer los estudios técnicos van a estar las universidades obviamente como hemos escuchado y obviamente nosotros en lo que nos cuenta estaremos siempre listos como consejo cantonal para resolver lo pertinente no solamente de la transportación urbana sino de todas las bases de la transportación doctor Aguilar continuando en este tema del transporte público el actual presidente Guillermo Lazo en declaraciones para este medio de comunicación ofreció subsidiar al tranvía de la ciudad de Cuenca dijo que no era un problema hablar de 300 millones de dólares o la cifra que sea en ese orden un presupuesto de más de 30 mil millones así lo dijo en campaña se ha hecho un seguimiento de este tema hemos conocido recientemente además que el tranvía costó mucho más a la ciudad de Cuenca inicialmente se presupuestó en el orden de 200 220 millones se cerró con presupuestos supuestamente de 270 280 millones tenemos informaciones de muy buena fuente de que el costo del tranvía en realidad ha sido unos 370 millones de dólares para la ciudad cuánto de esto de las deudas que mantiene Cuenca va a subsidiar el gobierno se ha tratado algo de esto estimado Gustavo hubo ese ofrecimiento del presidente Lazo usted tiene toda la razón todos escuchamos incluso en campaña electoral me parece que antes de primera vuelta tuvo una reunión el candidato Lazo en ese entonces con el señor alcalde de la ciudad luego una rueda de prensa posterior en este sentido yo siempre manifestado estimado Gustavo por favor revise mis intervenciones en el seno del consejo cantonal en la comisión tenemos problemas con el audio generados por internet esperemos recuperar la señal en forma más adecuada siga Gustavo voy a apagar por favor voy a apagar la cámara por temas de voy a apagar solamente con audio esto va a ayudar adelante adelante doctor aguilar adelante gracias estimado Gustavo le decía que este ofrecimiento hay que ustedes pueden revisar mis declaraciones en dentro del seno del consejo cantonal en los medios de comunicación en las diferentes comisiones sobre todo de movilidad a la que soy de la cual formo parte el tema de que nosotros no tenemos que pagar esta deuda con el gobierno francés que ya lo estamos pagando desde el año anterior de cerca de 50 millones de dólares y claro el subsidio que va a ascender más o menos a 7 u 8 millones de dólares cada año del tranvía por lo menos del primer año de servicio que me estoy refiriendo al año 2021 yo creo estimado Gustavo que este fue un proceso gubernamental un proyecto que apoyó el gobierno allá en el año 2012 2013 que se firmaron los contratos como todos sabemos en el año 2013 y que luego vino todo el proceso ya de desarrollo y construcción del mismo yo creería que el alcalde de la ciudad tiene que hacer los acercamientos necesarios desde luego que los concejales estamos a las órdenes que es que necesita de nuestro contingente para hacer que estos ofrecimientos Gustavo y Rosana del presidente Lazo se vuelvan una realidad para la ciudad de Cuenca nosotros no necesitamos subir las tarifas del tranvía hoy día ya se están teniendo varios problemas en cuanto tiene que ver al bajo índice de ocupación además tenemos a una línea 100 que está casi paralela al tranvía hace unos días atrás tuvimos una comisión de movilidad en donde se está pretendiendo nuevamente por los funcionarios del cambio a bajar el boleto sencillo de un dólar a 50 centavos y realmente eso nos preocupa de sobremanera porque lo que se tiene que más bien apuntar es al tema de la integración de la interoperabilidad de las tarjetas y obviamente tomar medidas administrativas para que no haya una línea que sea competencia directa al cambio a gustavo esas son acciones inmediatas que tienen que realizarse desde la unidad ejecutora del proyecto cambio una pregunta final doctor aguilar el día de ayer se hizo una importante reunión de gabinete del gabinete económico así lo calificó el presidente lazo en el cual se presentaron los proyectos de inversión que se aspirarían a lograr en el marco del gobierno de guillermo laso entre ellos están obra pública conoce usted qué es lo que se ha presentado a través del ministerio de transportes y obras públicas en vialidad para la provincia de la zoay y para el austro estimado gustavo a detalle no sin embargo he conversado con el ministro marcelo cabrera él tiene clara la la situación de mejorar la vialidad en el sur del país en la provincia de la zoay no puede haber tanta brecha tanta diferencia entre el límite del norte del país con el sur del país por ejemplo el tema de la cuenca gerón pasaje es una vía primordial que se va a trabajar asimismo en el corto plazo la cuenca molleturo naranjal otra de las vías el tema de los cantones nororientales y luego hacia el oriente ecuatoriano también se van a trabajar y obviamente que en el tema económico se tienen que hacer los análisis de cuáles de estas vías estimado gustavo se van a realizar con el tema de concesión por ejemplo el acceso sur el nuevo acceso sur que viene ya desde el anterior gobierno nacional creo que se va a tener que tomar las acciones adecuadas en estos próximos días mejoramos y tenemos muchísima expectativa Marcelo Cabrera es una persona que conoce absolutamente la realidad vial de la ciudad y de la provincia y del sur del país ha hecho ya varios recorridos en las diferentes vías del país y obviamente que tendremos ya las noticias pertinentes para empezar la ejecución en unos casos mantenimiento de las vías y en otros con el tema del acceso sur como un nuevo proyecto conoce tal vez concejal Aguilar usted si es que el actual ministro Marcelo Cabrera ha hecho ya una revisión recordemos que quedó en suspenso la firma del contrato del acceso sur pese a haber sido ya adjudicada esta obra a Hidalgo Hidalgo por una serie de quejas digamos así entre comillas que hubo respecto de cómo se habría llevado este proceso que conoce usted se va a continuar haciendo una evaluación o probablemente haya una resolución al respecto se está evaluando se está revisando Rosana su información es clara y precisa es un proceso adjudicado pero no es un proceso todavía firmado el contrato y previo a dar ese paso importantísimo se están haciendo todos los análisis se está viendo el tema de la socialización sobre todo si es que dentro del proceso realizado allá en la ciudad de Quito en el gobierno anterior se hizo una adecuada socialización están teniendo varias reuniones con varios técnicos y varios ciudadanos y obviamente luego de que se tenga ya un resultado final de este análisis de esta evaluación de paso por paso que se ha dado dentro del proceso de adjudicación se tomará una resolución en este en este sentido gracias doctor Aguilar por habernos atendido han escuchado al doctor Alfredo Aguilar concejal de El Cantón Juan Cazón de El Cantón en este sentido ¡Gracias!